Bienvenidos, un día más aquí estamos con vosotros, donde estéis, en cualquier parte en vuestra casa, en cualquier otro sitio y muy contentos de teneros nuevamente con nosotros. Me van a acompañar para comentar el culto que acabamos de escuchar, que es muy interesante, es histórico, transmite valores y grandes significados que tanto hicieron por la humanidad y que tanto la cambiaron. Muy bien, para ello está aquí con nosotros Yolanda Caparrós y Israel López. Muy bien, pues vamos a hablar acerca de lo que acabamos de escuchar, de la Reforma, que en este año pues se cumple el quinto centenario de la Reforma Protestante. Eso que había de dar un aldabonazo fundamental en el corazón de Europa y que había de cambiar el mundo. Porque esa Reforma no solo fue significativa en Europa, sino que allí en de los mares muchas personas como consecuencia de esa Reforma fueron perseguidas y a través de barcos y de ingentes personas que pasaron en esos barcos llevaron a otros mundos la palabra de Dios con la Biblia en la mano. Muy bien, yo quisiera que habláramos un poco en principio acerca del personaje, de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje, creo que era Agustino, y que bueno, hubo unas circunstancias que si os parece podemos ir comentando que le llevaron, ¿no? Porque yo creo que fue dirigido, fue algo, la iglesia estaba viviendo unos momentos tremendos de decadencia, de corrupción, y había llegado el momento en que el señor efectivamente de alguna forma tenía que parar eso, tenía que cambiarlo, y este hombre bajo mi punto de vista fue elegido, fue elegido para empezar esa obra que había de tener tantas consecuencias y tanta trascendencia. ¿Qué te parece a ti el personaje Martín Lutero? A mí Martín Lutero ya me parece desde su juventud un hombre inquieto, un hombre que le gustaba leer, escudriñar, saber más, y de hecho en su juventud él tuvo la oportunidad de ser, su padre quería que fuera notario, como bien dice Carlos Puyol, pero él decidió en un momento terminado de esos estudios que empezó a cursar, de decir que no, que él quería ser sacerdote, y como bien sabemos los sacerdotes y en las universidades católicas tenían el acceso a un montón de libros, y él era realmente un ratón de biblioteca, leyó todo lo que cayó en sus manos y libros que no eran los más recomendables en aquella época que no estaban, con lo cual era una persona que por su forma de ser ya buscaba algo, necesitaba, conocía, y eso es lo que más me gusta de Martín Lutero. Independientemente de que él se forjara en un hogar cómodo, él dejó todo aquello para para dedicarse a una vida monacal, que era cómoda, pero sin embargo él siguió, y yo creo que que Dios escogió a una persona en ese momento que necesitaba saber, que quería saber y no encontraba qué es lo que le pasaba en su interior, porque él sentía que algo no iba bien. Quizá Israel, él llegó un momento en que pudo notar, porque a él parece ser, incluso corrobora el profesor Puyol, tenía una gran inquietud por la salvación, y él efectivamente como tú acabas de decir, había algo que no, que en su interior no cuadraba, digamos, no no encontraba esa paz, de encontrar una posibilidad de salvación, sobre todo ante un Dios que se presentaba como un Dios castigador, un Dios terrible, un Dios duro, que bueno, que llevaba incluso a la flagelación, etcétera, etcétera. Y él, en un momento determinado, con la palabra de Dios descubrió, yo creo que inspirado, yo creo que empujado por el Espíritu Santo descubrió algo, que había de dar paz a su alma, y había de transmitir algo muy importante para el mundo, ¿verdad? Sí, realmente a Martín Lutero lo que le atormentaba era esa justicia divina, cómo se aplicaba al ser humano, y cómo en concreto a su vida, cómo él podía escapar de esa justicia divina cuando era un ser pecador, como todos nosotros. Y automáticamente se veía abocado a sufrir de la ira divina y a sufrir sus días en el tormento del fuego eterno, ¿no? Del infierno. Claro, todo eso que había escuchado y que había estudiado y que había también leído en las tradiciones de los padres de la iglesia, pues claro, cuando él descubre realmente lo que la palabra de Dios está diciendo, que es todo lo contrario, y que se aparta de ese mensaje que él había interiorizado en su vida, pues realmente se genera un conflicto en su interior. Y es cuando realmente ahí empezamos a conocer cómo Lutero comienza su travesía, su camino de conocimiento, no sólo de Dios, sino de las Escrituras, y de doctrinas tan esenciales como la justificación por la fe. Que resume realmente el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. La salvación es un regalo que solamente tienes que aceptar. Nuestras mejores obras no ayudan a Dios para nada, ni para salvarnos, ni para ser más buenos ante Dios. La salvación es gratuita porque es un regalo de Dios a través de Jesucristo y sólo hay que tomarla. Pero claro, todo eso tuvo que Lutero realizar un proceso de entendimiento en su vida, en su mente, como también lo hemos hecho nosotros. Pero él con una carga y una herencia católica brutal, donde tenía unos conceptos ya asimilados en su mente, unos conceptos, unos esquemas ya hechos. Tuvo que ir poco a poco, con la ayuda de Dios, ir cambiando y transformando esas cuestiones. Claro, tuvo que separar un aldabonazo, el darse cuenta cuando llegó a leer el justo por la fe vivirá. Y cómo llegó a comprender el significado de eso, eso tuvo que conmoverle, tuvo que separar un aldabonazo. Pero bueno, ¿qué me hablan de un Dios justiciero, de un Dios que me persigue, que me castiga? Cuando si lo único que me pide es que yo le encuentre, que me aferre a él, que sepa que él es mi salvador, que vine a morir por mí, que con su sangre soy salvo, si quiero seguirle. Por eso para él, el justo por la fe vivirá, eso es lo que te pide el Señor. Vive por fe. Aferrate a mí, ¿verdad, Yolanda? Eso tuvo que ser. Yo creo que, fíjate, aparte de que quería matizar que la elección de Lutero no fue una elección así al azar, pero es cierto que en aquella época la Biblia nadie tenía acceso nada más que en los conventos y en las universidades, realmente que solo tenían acceso los sacerdotes. Con lo cual, pues, se reducía a muy pocas personas la posibilidad de que pudieran leer la Biblia. Que era muy triste en aquella época, porque no se tenía la oportunidad. Y de hecho, esta salvedad, yo creo que cuántas veces no hemos leído la Biblia y hemos pasado por el mismo versículo y en un momento determinado de nuestra vida lo volvemos a leer, es como si nos llamara y lo leemos de otra manera diferente. Y yo creo que posiblemente Lutero habría leído la Biblia, pues, unas cuantas veces. Y sin embargo, no se paró. Pero en su interior se iba forjando ese temor al fuego eterno, al ser siempre pecador, a la penitencia, que llegó un momento en su vida que él se dio cuenta de que eso no podía seguir así. Entonces, por eso a mí me gusta el carácter de Lutero. Porque en ese momento yo creo que cuando él abrió la Biblia y leyó, ese es ahí donde el Espíritu Santo actuó. Y donde no había visto, ese posiblemente lo había pasado, lo había leído de tirada, es donde clavó los ojos. Y entonces ahí dijo, entonces se le abrieron pues muchísimas ventanas y se le abrieron, se le abrió la luz. O sea, es como si se le hubiera iluminado totalmente y entonces es cuando ya no podía dejar de pensar. No entendía muy bien, porque varias partes, como bien decía Carlos Puyol, no entendía, no sabía, o sea, de su estudio, de su tesis sobre la Biblia y sobre el estudio de la Biblia, él no podía entender cómo se podía explicar esto. Entonces, hasta que no dio y pasó tiempo, porque él, me imagino que estudiaría, que escribiría, escribiría cartas a amigos, que tuviera, me imagino que tendría conversaciones con el abad de su congregación. Posiblemente le dirían, pues no, pues estás equivocado y tal. Y él siguió. Él siguió y fue con tesón y fue valiente para salir, porque realmente él sabía que con lo que estaba leyendo, algunas cosas ya por su propio peso caían a su lado. Pero lo que caía era su corazón, su corazón angustiado y contrito. Claro, yo creo, yo creo, lo que acabas de decir, hay algo muy interesante, porque yo creo que efectivamente la epístola de los romanos, donde está basado verdaderamente su descubrimiento y la reforma, él la habría leído ya más veces. Pero probablemente en un momento determinado, probablemente guiado tal vez por la luz del Espíritu Santo, él dejó de leerla y la escuchó. Y la escuchó. Y descubrió, efectivamente. Y vio tantas cosas. Quizá muchas veces, nosotros nos pasa, leemos la Biblia, ¿verdad? Que muchas veces leemos la Biblia y la releemos. Y en un momento determinado un texto, vemos un significado que antes no lo habíamos visto. No hemos sacado esa conclusión. No para nosotros, no con la trascendencia que tuvo para Lutero. Pero para nuestras vidas. Pero para nuestras vidas, sí, efectivamente. Y yo creo que fue lo que le pasó, efectivamente. Hubo un momento, porque para mí, vuelvo a repetir, la vida de Lutero fue un hombre escogido en un momento determinado, como el Señor escogía muchos personajes en momentos determinados, precisamente para dar luz, para dar nueva luz. Y fue escogido para que él viera en esa apístola la verdad, la transmitiera, y a tanta y tanta gente le llevara paz. En vez de zozobra, de ansiedad, de miedo, le llevara paz y amor a su corazón. Claro, nosotros podemos leer la Biblia 20, 30, 40 veces, pero si no dejamos que el Espíritu Santo, que es el autor de la misma, influya en nuestras ideas, en nuestra concepción, en nuestro discernimiento, si no dejamos que el Espíritu Santo haga esa obra, por mucho que leamos la palabra de Dios, no vamos a encontrar la verdad. No vamos a encontrar realmente, o a discernir el mensaje que Dios quiere para nosotros. Pero eso le ocurrió a Lutero y nos puede ocurrir a nosotros hoy en día. A todos aquellos que leen la palabra de Dios, tienen que ser conscientes de que no es un libro cualquiera, que es un libro inspirado y que necesita del Espíritu Santo para ser entendida y comprendida. Y eso Lutero, pues como hemos dicho antes y habéis comentado, tuvo su proceso, él la había leído, pero hasta que descubrió esa verdad, que estaba ahí, estaba oculta para él, pero para todos los demás era una luz que brillaba. A mí me gusta una frase que Lutero comentó y que me gustaría hacer mía y yo creo que vosotros también y todos los cristianos deberíamos hacer la nuestra y es hermosa porque dice mi conciencia está vinculada a la palabra de Dios. Eso es algo maravilloso, eso es algo hermoso que refleja la convicción de un carácter que se había aferrado a Dios y que estaba dispuesto a dar la vida por él. Porque Lutero pasó, teniendo el apoyo que tuvo los príncipes alemanes, querían matarle, querían secuestrarle, quitárselo del medio porque era una chincheta ahí. Había alguien muy interesado en quitárselo del medio, claro, lógicamente. Y entonces él en ese contexto, en esa situación adversa, siendo un monje agustino y después de experimentar esa lucha, ese conflicto interior, no solo interior sino luego exterior ante toda la curia vaticana y ante toda la curia dominica, que era la mayor opositora, denota la valentía y el coraje de este señor, de Lutero. Y solamente pudo alcanzarlo sometiéndose a Dios y Dios le abrió ese caudal de conocimiento en su palabra. Me recuerda a lo que acabas de decir ahora de un culto que comentamos, hemos comentado en breve, que se refería a Josué, y yo lo hago un poco suyo, se forzó y fue valiente, parece como si le dijera lo mismo, que le dijo el señor en su día a Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, porque tuvo que luchar con muchas dificultades, muchísimas dificultades, porque incluso su vida estuvo en peligro, sin duda alguna. Y hay algo muy hermoso, si os fijáis, Jesús a lo largo de su vida, él habla muchas veces porque escrito está, escrito está, escrito está. Y Lutero lo que hizo fue aferrarse, para eso solo valía la escritura. Yo iba a decir solo escritura, solo escritura, es lo único que vale. Jehová, dicho Jehová, ha escrito, Dios ha dicho, Dios ha escrito. Esto es lo único que me vale. No me vale lo que pueda venir de fuera, o interpretaciones, o alguien que se arroba una representatividad que no tiene. Solo la palabra que está aquí, y que nadie la puede bordar, ni la puede tocar, ¿verdad? A mí me gusta mucho el pensar, porque Lutero no pretendía en ningún momento hacer el cisma que hizo. Él en principio solo que clavó sus 95 tesis para crear una reunión y darse, o comentar, o no me parece, o me parece. Perdona, Yolanda, ¿cómo se hacía, no? Porque lo que se hacía era, en la puerta de la iglesia, clavar algo sobre lo que se quería debatir. Y la gente entraba. Lo que pasa es que cuando él escribió esas 95 tesis sobre las indulgencias, eso tuvo una trascendencia que él no esperaba, quizá. No, porque, a ver, normalmente en la Universidad de Wittenberg, lo normal era que cualquier persona que estuviera estudiando cualquier tema, pues clavara sus tesis para que la gente lo pudiera leer. Pero lo que nunca pudo llegar a imaginar Lutero, es que eso había llegado a copiarse y a mandarse a diferentes ciudades de Alemania. Con lo cual, en una semana o así, no solamente estaba en la Universidad de Wittenberg, todo el mundo la pudiera tener, sino que, más allá de la propia universidad y la propia ciudad, tenían aquello. Y entonces ya se empezó a hablar. Y él nunca se imaginó que iba a tener esa repercusión. Y sobre todo, él nunca pensó. Por eso, a mí lo que me gusta de Lutero, en esta circunstancia, es que él no iba con la intención de ir en contra de su creencia, o en ese momento que era católico. Él pensaba que podía mejorar, que estaban confundidos, que se podía, quizá, pues llegar a cambiar estas cosas. Una mayor comprensión. Sí, por eso a mí me gusta, porque no tiene esa Lutero cuando habla y como tiene ese aplomo, es porque él en ningún momento tiene ningún mal pensamiento de crear un cisma y de ir en contra de lo que él había creído hasta ese momento y de su religión. Con lo cual, para mí, es una persona virgen en ese sentido. Porque en otros momentos una persona podría decir, bueno, pues tenía una segunda idea de crear conflicto. No, no. Él lo que quería era aportar y crear esa conversación y decir, bueno, a lo mejor, oye, que yo he encontrado este texto, a ver qué hacemos con esto, cómo lo encajamos, cómo se puede encajar esto con las indulgencias. A mí eso es lo que me gusta. Esa sensación de sencillez, de no querer destruir nada de lo establecido, pero sí por eso él habla con esa rotundidad. Esto solo escriptura. Y es así, ¿vale? No vale nada más esto. Claro, Israel, es que él no quería, como tú muy bien dices, yo pienso esa trascendencia. Lo que pasa es que sí había alguien muy poderoso que sí quería dar esa trascendencia a lo que le había puesto. Claro, le llega a un momento determinado y decir, pero bueno, ¿cómo que yo por dinero puedo comprar el perdón? O sea, que yo mi perdón lo compro por dinero. Cuando yo llego y compro una indulgencia, entonces me perdonan mis pecados. Pago y soy perdonado. Pues sí que el único que ha pagado por mí es Cristo con su sangre. Claro, eso es algo que tenía tan trascendencia que efectivamente hubo un gran descubrimiento porque nadie había pensado en eso con la profundidad que efectivamente surgió a partir de aquel momento. Sin duda, Lutero fue un instrumento escogido por Dios. Sin duda. Pero tampoco podemos olvidar que Lutero, una persona tendente un poco a ser colérico, impulsivo, tenía mucho carácter. Sí, mucho. Y él pronuncia palabras, si hay que ir a la guerra, vamos a la guerra. Lo hemos visto y lo hemos escuchado. Y sobre todo a partir del Edicto de Wors cuando es proclamado transfugo y hereje o cuando la dieta despira, cuando se rompe esa tolerancia religiosa, claro, los acontecimientos pegan un giro ya inesperado quizá para el mismo Lutero. Y la situación se vuelve un tanto delicada y frágil. Luego, está claro que fue un instrumento escogido por Dios si no, Dios no habría producido en él y en los acontecimientos que vinieron después la obra que se produjo. Y yo creo que además el Señor estuvo con él, bueno, efectivamente, y alrededor en los acontecimientos. Porque Alemania quedó dividida. Había una serie de príncipes, efectivamente, que le apoyaban, que estaban con él en sus tesis, en su reforma y otros, sin embargo, los que no. El emperador, Carlos I de España y V de Alemania, un católico convencido, iba por Lutero. Él no transigía. Pero el Señor creó unas circunstancias y es que el emperador no podía dedicarse de pleno a acabar con Lutero, porque tenía otras cosas en las cuales preocuparse de tal manera que no podía en profundidad dedicarse a erradicar la obra de Lutero. Lo estaba luchando contra los turcos, tenía unos problemas en otros sitios determinados y Dios le estuvo acompañando, como hace con todos aquellos, si vemos en diferentes personajes en la Biblia que son escogidos, le estuvo acompañando y ayudando en su camino, por el que tenía que ir. Yo creo, fíjate, yo creo que hay que separar entre lo que fue Lutero y lo que tuvo que, realmente, porque tuvo que vivir casi, bueno, como si estuviera secuestrado, porque, claro, no podía salir porque el edicto de proscripción lo hubieran cogido inmediatamente y, de hecho, le quitaron el hábito y le pusieron el vestido de caballero, le dejaron crecer la barba, como decía, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que separar entre las situaciones socioeconómicas que llevaron a esta situación y de lo que realmente toda la repercusión de lo que era la verdad de la Biblia tuvo, no solo en Alemania, sino que pasó a Suiza y pasó a otros países y la verdad es que lo que Dios quería era que se transmitiera lo que Lutero había descubierto. Porque luego las cuestiones socioeconómicas, pues, evidentemente, todos se querían separar de Roma, etcétera, 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 que eso ya es historia, ¿no? Pero lo más importante es la transmisión del pensamiento gracias a lo más importante de todo que yo creo que fue a la par fue que Lutero se dedicó a traducir la Biblia. Y a partir de ese momento yo creo que fue la expansión total y absoluta de la verdad. Porque hasta ese momento la Biblia estaba en latín y la gente no tenía acceso. Pero Lutero, con el duque de Sajonia, cuando estuvo allí, tradujo la Biblia al alemán y luego se fueron traduciendo a otros idiomas. Y la verdad, aquello sí que fue en una progresión no aritmética, geométrica, en la difusión de la verdad. Bueno, fue el primer libro impreso, creo, ¿no? No. ¿No fue el primer libro impreso? El primer libro impreso, no. ¿No? No. No. Fue otro libro que era no recuerdo de Constanza, me parece. Pero sí, sí, realmente, el segundo. El segundo libro y... Yo pensaba que... No sería el primero, pero sí el que más divulgado fue. Claro. El que más impresión recibió. El que más impresión recibió. Dios, como tú me dices, utilizó ese medio efectivamente para la expansión de la verdad de su palabra. Sin ningún género de duda. Hay otro dato interesante y que es bueno que abordemos aquí, es que la trayectoria de Lutero inició el camino de ruptura de la curia vaticana y de todas aquellas barbaridades que se venían cometiendo. Inició el camino para que otras personas después de él consolidaran también lo que él había comenzado. Tenemos ahí a Calvino, a Zwinglio, en Suiza, ¿verdad? Sí. Y otros más que vinieron posteriormente. Sí, él fue el ariete. Claro, el que rompió el muro, el que rompió esa brecha que durante tantísimos años en la Edad Media y en la Edad Oscura, como se llama la Edad Media, había permanecido inalterable, ¿verdad? Él rompió el muro. Yo recuerdo ahora que estábamos hablando de que Lutero, quien leyó, fue a Erasmo de Rotterdam, que fue yo creo que uno de los... Contemporáneo. Sí, de contemporáneo y fue uno de los que más o menos él pudo leer en ese momento y le pudieron dar un poco más de luz, ¿sabes? O sea, de mezclarlo en el camino, ¿no? Sin duda, sin duda. Aunque la luz fundamental le vino a través de la Biblia y sobre todo cuando leyó el apístolo a los romanos. Eso es un tema para él. Maravilloso. Fue algo impresionante. Que la recomiendo porque es espectacular. Sin duda. Muy bien, pues el tiempo como siempre se hace corto, ¿no? Sí, es cierto. Porque la verdad que son temas interesantes que esperamos que para vosotros sean también muy interesantes y que podáis escuchar cosas que podáis vosotros también sacar vuestras conclusiones. Estamos muy felices de que estéis aquí con nosotros día tras día y que nos podáis escuchar y sacar también, que es lo más interesante, vuestras propias reflexiones. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.